Daphne no haría eso, no le derramaría leche a otra niña. Lo sé. No sería capaz de lastimar a nadie intencionalmente. Nunca ha sido una niña violenta. Ya debe haberlo notado a estas alturas. Estoy muy consciente de ello. Solo pensé que le gustaría saber lo que pasó, señora Pinar. Nos gusta trabajar en conjunto con las familias. Estaba contando la historia y la interrumpimos. Disculpe, nos ganó la curiosidad. Entonces, ¿quién rompió el famoso microscopio? No es importante quien lo haya hecho. Estoy segura de que no volverán a hacer algo así. Ya aprendieron la lección. No, por favor, no se entienda mal. Solo quiero saber qué trataba de ser Daphne. Entender por qué asumió la culpa. Está bien, lo entiendo. Dennis rompió el microscopio. ¿Qué? Pedimos suponerlo. Últimamente todo lo de Daphne está relacionado con Dennis. Como sea.